Sin ti no me va a ver Sin ti no me va bien, tampoco me va a amar Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va a amar Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janguear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mami que en ti no voy a pensar Errores como tú no me vuelven a pasar Sin ti no me va bien, tampoco me va a amar Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Sin ti no me va bien, no te voy a llamar Sin ti no me va bien Sin ti no me va bien A pesar la noche se vuelve martirio Como nuestro amor que se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, este renocidio Las botellas de vino terminan en vidrio Ey, y tu puta en verdad que te envío Ey, pero nada Tú vas a extrañarme cuando abran la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no haces nada Baby, gracias por nada Ey Ahora sobran los tócitos y los chavos Ey Conmigo dando like si le meto la grabo Ey Me cago en tu madre y la de tu abogado Prende la radio, te dejo un recado Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite Déjame ver Amar 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 Sin ti no me va bien No te voy a llamar T metal Sin ti no me va bien No te voy a llamar Sin ti no me vas Sin ti no me vas